Gracias por ver el video Bien informado, aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias Comenzamos Son las 14 horas 2 de la tarde con 2 minutos Muy buenas tardes a todas y muy buenas tardes a todos Otra vez de amarillo, les estamos saludando en esta la emisión vespertina De Sin pelos en la lengua correspondiente a esta tarde de viernes De Cuaresma, el cuarto viernes de Cuaresma Es 11 de marzo del año 2021 Y estamos listos, puestos y dispuestos para el desarrollo de la emisión vespertina De este subprograma Sin pelos en la lengua Por las frecuencias 96.5 de estéreo Ser la líder que transmite totalmente en vivo desde la heroica ciudad de Zagatecas En enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán Por allá en Jalpa También estamos conectados y enlazados con el canal 30.1 De Telecer de Televisión Abierta Gracias a quienes nos siguen también por el 30.1 del sistema de cable Easy Gracias a quienes nos siguen por el Facebook en Telecer 30.1 Y en el YouTube a través de Telecer Canal 30.1 Estos medios enlazados de manera simultánea Para llegar hasta los más apartados rincones de la entidad zacatecana Incluso llegamos, como usted lo sabe muy bien Hasta otras entidades federativas vecinas a la nuestra Como lo son Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato Entre otras Sin pelos en la lengua pues es un programa de atención a la problemática social Con noticias, comentarios, entrevistas y crítica Mucha, pero mucha crítica cuando hay lugar ahí a través de este programa Pues estas son las vías de contacto para este espacio Para con este servidor Nuestras benditas y exitosas redes sociales Las líneas telefónicas La dirección electrónica Y nuestro centro de mensajes Adelante Tu opinión se escucha por todos lados Comunícate a nuestras redes sociales Facebook Sin pelos en la lengua Déjanos conocerte en las redes de Sin pelos en la lengua Y las líneas telefónicas Noventa y dos, dos, sesenta y uno, cincuenta y siete Noventa y dos, veintinueve, noventa y seis, cinco Ya las ve en su pantalla Este, también tenemos la dirección electrónica Sin pelos, nueve, seis, cinco Arroba, yahoo.com.mx Y nuestro exitoso centro de mensajes El whatsapp, el cuatro, nueve, dos, ciento cuarenta y seis, cero uno, nueve, tres Ya se lo dije hace un momentito para que por esta vía nos mande un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía o bien un video Y nos diga lo que pasa en su entorno, en su calle, en su colonia, en su hogar, en su comunidad o en su municipio Puedense pues que si nos callamos no avanzamos O como luego decimos aquí en el programa Entre más nos agachamos más se nos ve Y si no se queja pues luego no se ande quejando Veinticuatro grados es la temperatura en estos momentos La sensación térmica en veinticuatro grados La mínima de hoy, le damos el dato Se quedó en los seis grados y esperamos veintiséis grados De temperatura máxima Un día muy soleado con algo de nubosidad Le informamos también que La humedad está en el trece por ciento Que la visibilidad Está a esta hora de la tarde sin límites El viento en dieciocho kilómetros Casi no se siente realmente El punto de condensación en menos seis grados El índice de los rayos ultravioleta Diez de diez para lo que resta de este día Le informamos que el sol se ocultará Cuando den las seis de la tarde con cincuenta y ocho minutos Para mañana, sabadito Dieciocho grados de temperatura En las primeras horas del día Hasta las doce del mediodía Se notará intenso el calorcito Habrá presencia de nubes a esa hora Lo mismo que ya acercándonos a las dos de la tarde Cuando la temperatura alcance los veinticinco grados También habrá presencia de nubosidad Pues ya presentes prácticamente Los calores propios de la temporada Diciéndoles ya adiós a los frentes fríos De la temporada también Pero aguas porque lo decíamos ya A lo largo de esta semana Han comenzado los calores Y comienza pues la temporada también de estiaje En la cual tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho El vital líquido Ay, pues en la mañana le tuvimos que dar La mala noticia de alguna manera ¿Verdad? Que se agotaron ya las vacunas En total fueron veintiséis mil doscientas vacunas Veintiséis mil doscientas vacunas Dosis pues Se logró con ellas Vacunar el setenta por ciento De los adultos mayores de sesenta años Y el noventa por ciento De los guadalupenses Faltan alrededor de ocho mil Por vacunar en los dos municipios Zacatecas y Guadalupe Aguas Porque hay ya desinformación Y gente que no Tiene que hacer Que hacer Pero desde la mañana se lo dijimos Clara y contundentemente Se agotaron Las vacunas Se creía Que iba a estar llegando la vacuna Ya de manera regular No solamente a Zacatecas Sino a otros estados No fue así Los laboratorios Siguen sin darse abasto Para que Este Se manden las vacunas Que tiene ya Compradas el gobierno de México Nuestro país Y que estas sean Repartidas Si A las entidades federativas Según los lotes Que han llegado Y que han sido De diferentes laboratorios Bueno La de Pfizer Este Se ha detenido No ha llegado Al país Y por lo tanto La estima Que tienen las autoridades Federales Es que de unos 8 a 10 días Vuelvan a llegar Las vacunas O llegue Un nuevo lote Importante De vacunas A Zacatecas Y se pueda Continuar Con esta campaña Nacional De vacunación En Los municipios De Zacatecas Y de Guadalupe Del sur Y de otros Municipios De el territorio Zacatecano Falso Que ya no vaya A haber vacunas Porque ya hay Inquietudes De que entonces A los que se les Aplicó la primera dosis Que va a pasar Con la segunda dosis Y ya no habrá O que Está garantizada Así como lo escucha Y no estoy enojado Está garantizada La vacuna Para los adultos mayores Solo que sucedió Esto Se detuvo El envío O el abasto De la vacuna No solamente Para Zacatecas Sino también Para otras Entidades Hoy se aplicaron Las últimas dosis En los módulos De vacunación Del campo siglo XXI Y de lo que es Las instalaciones De la feria O el domo De las instalaciones De la feria En tres días Fue suficiente Pues Para que acudieran Con toda alegría Con toda disposición Con toda voluntad Las y los adultos mayores Y se Este Completara pues Una Aplicación De 26 mil Doscientas Dosis De vacunas Hay que decirlo También En la mañana Del día de hoy Hubo algo de malestar En estos puestos De vacunación Porque No se avisaba Que ya no Iba a alcanzarles La vacuna Y estaban Formados O muchos Acudieron desde muy temprano Y según las dosis Que se tenían En cada módulo Pues ya no iba a alcanzar A Vacunarse A todos Y algunos Comenzaron A alzar La voz Tal vez Con justa Razón Y digo yo Tal vez Porque Repito No está Todo en manos De los vacunadores Ni de los organizadores Le reitero Luego Los laboratorios No están Mandando Con toda Oportunidad Los lotes A Los diferentes Países Y entonces Se Genera La escasez Del biológico Esa es La causa Repito Falso Que Este A los que ya se les había Aplicado La primera Dosis No se les vaya a aplicar A partir del día 18 O del 20 De este mes De marzo Que según se cumplen Los 20 o 22 días Recordemos Que también se recomendó En su momento Por El subsecretario De salud Hugo López-Gatell Que ahorita está más En los medios Que otra cosa Por cómo es De mentiroso O demás Ya no se sabe Ni qué es ese señor De veras Y que La Organización Mundial De la Salud También recomendará Que bueno No es que estrictamente Se les deba de aplicar La segunda dosis En los 21 o 22 días Sino que puede Tenerse un Periodo de tiempo Hasta de 40 días Si 40 días Para que se le Aplique La segunda dosis Entonces Pues no se preocupe No se angustie No haga caso A falsos rumores A información Falsa Está garantizada La vacuna Primera y segunda dosis Para los adultos mayores Solo que bueno Pues esta Ya se agotó En Zacatecas Les repito Se aplicaron 26 mil Doscientas Vacunas Quisimos comenzar Con eso Para calmar un poquito Los ánimos Calmar un poquito La angustia Y generar Sobre todo Un escenario De información Más confiable Más certera Eso es lo que está Sucediendo Porque en las redes Sociales Se manejan Definitivamente Muchas cosas Que luego No obedecen A la realidad Dos de la tarde Con trece minutos Dos de la tarde Con trece minutos Vamos a iniciar Con las noticias Platicaditas Desmenuzaditas Y hasta Llevaditas De la mano ¿Verdad señor Soriano? Como es la costumbre De este espacio Este No sé si Ya dije que tú Estabas en la parte técnica Que Ricardo Suárez Del Real también Bueno Pues vamos entonces Al amigo Ricardo ¿No? ¿Verdad? Bueno Ricardo Suárez Del Real Está en todo El operativo Las cámaras La iluminación Continuidad Y demás Del canal 30.1 Y vamos ya A las noticias De orden Nacional Los acontecimientos Más importantes Del país Aquí y ahora Información Nacional Las catorce horas Dos de la tarde Con catorce minutos Dos de la tarde Con catorce minutos Los hechos violentos No se detienen En prácticamente Ninguna de las entidades Federativas De nuestro país Este día Se da a conocer Por las autoridades Concretamente De la fiscalía De este Jalisco Que identificó Oficialmente Como a Alexis M El Alexis También así conocido Presunto líder De la unión De Tepito El hombre Asesinado La noche De este pasado Miércoles En Zapopan Cuando circulaba En compañía De otras dos personas A bordo De un vehículo De lujo Sobre la avenida Servidor Público Caray Ante el servicio Médico forense Compareció Una mujer Que se identificó Como madre De la víctima Y quien corroboró Su identidad El homicidio Ocurrió el pasado 10 de marzo Cuando Alexis M Circulaba En un vehículo De lujo Y fue agredido De manera directa Con arma de fuego Por una persona Que circulaba En motocicleta Y se hacía pasar Por Repartidor De comida En el lugar Falleció El presunto Líder De la unión De Tepito Mientras que Otro De los ocupantes Del auto Quedó gravemente Lesionado Y falleció Después De estar Recibiendo Atención Médica Alexis N Es señalado Por autoridades Como el principal Clonador De tarjetas Ojo Para la unión Tepito También es el Sospechoso De la desaparición De Karina Morales Baltazar Desde diciembre Del año 2018 La teoría De que ambos Mantienen una relación O mantenían una relación Sentimental Se refuerza En sus redes sociales Porque ambos Publicaban fotos En los mismos Destinos El joven De 26 años Creció En lo que es Pues la zona De Tacubaya Un barrio Tradicional De la Ciudad De México Marcada por La violencia Y la Delincuencia La calle De Mártires De Tacubaya En lo que es La alcaldía Miguel Hidalgo Cerca de la llamada Ciudad Perdida De Tacubaya Un enclave Peligroso De lo que es La zona Fue testigo De los actos Ilegales Que poco a poco Llevaron A el joven A integrar Las filas De el grupo Delictivo Que es responsable De múltiples Asesinatos En La capital 14 horas 2 de la tarde Con 17 minutos Suceden las cosas así Y no le gusta Él había dispuesto Una Ley de reforma Energética Y que no se le cambiara Usted se acuerda Ni un punto Ni una coma Y así lo hicieron Los legisladores Federales En San Lázaro Aquí lo decíamos Se le olvidaba Entonces De que el ejecutivo Propone Y el legislativo Dispone Pero aquí Que fue lo que sucedió Bueno pues Que el ejecutivo Propone Y dispone Así lo dijimos nosotros En su momento Y no es así Como Se puede hablar De democracia O de un ejercicio De gobierno Francamente Democrático Ayer en la información De orden nacional Le dábamos La información En el sentido De que ya un juez Había Determinado Acciones Contra esta reforma Soy en su conferencia De prensa Mañanera El presidente Da como Instrucciones Para que se revise A este juez Su actuación Le cuento Luego de que El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro Fierro Concedió Amparos Para que no Entre en vigor El decreto Por el que se reforma La ley De la industria Eléctrica No energética Sino industria Eléctrica Disculpe usted El presidente De México Andrés Manuel López Obrador Acusó Que el juez Actúa Como empleado Subordinado De las empresas Particulares Para protegerlas Por lo que Advirtió Que acudirá Al consejo De la judicatura Federal Para que se revise Su respectiva Situación En conferencia De prensa El titular Del ejecutivo Federal Acusó Que empresas Nacionales Y extranjeras Están molestas Con la aprobación De la reforma Eléctrica Porque a pesar De que Recibían Subsidios Vendían cara La energía Eléctrica Y se beneficiaron Con contratos Leoninos Leoninos Ahora si está bien Dicha la palabra Que es un contrato De estos Es un acuerdo Un convenio Que se hace Con una Autoridad Que no representa Legítimamente Al pueblo Que no defiende El interés Nacional Que desde luego Tiene facultades Y puede ser Legal Lo que haga Pero actúan Como empleados Como subordinados De las empresas Particulares Entonces Firman convenios En donde pierde La hacienda Pública Pierde el pueblo Y ganan Los particulares Las empresas Extranjeras Dijo pues El presidente Entonces Estos jueces Se crearon Surgen Cuando se llevó A cabo La reforma Energética Para proteger A las empresas Particulares Y extranjeras No para proteger Y defender El interés Nacional Entonces Apenas Se está publicando La reforma Y ahí va Ya el Primero De los Amparos Así Lo dijo El presidente Y visiblemente Molesto Porque efectivamente Apenas hacía unos días Que se había Este Ya Publicado Primero fue su aprobación Con puntos y comas Como Los Mandó el presidente Pero le repito Se le olvida Que En las grandes democracias De este mundo Si Y si estamos hablando De ser demócratas Y de respetar La ley Y las normas Y lo que se dispone No se puede Proponer E imponer O sea Proponer Desde el poder ejecutivo Pero imponer Al poder legislativo Que es el que debería De decidir ¿No? Porque no se está Representando Definitivamente A todos Y bueno Que todo esto termine No en una propuesta Sino En una Imposición 14 horas 2 de la tarde Con 22 minutos Ya se lo decíamos También el día de ayer El grupo parlamentario Del PRD En la cámara de diputados Presentó una denuncia De hechos Ante la Fiscalía General De la República En contra del subsecretario De Prevención y Promoción De la Salud Hugo López-Gatell Ramírez Por poner en riesgo La salud de la población Al dar un paseo Por las calles De la colonia La Condesa En la Ciudad de México A pesar de dar positivo A las pruebas de COVID Como ya se lo dije ayer Y que al interactuar Con las personas Es un agente De transmisión De esta enfermedad Pero eso Eso le valió Al flamante Subsecretario de Salud A través de la diputada Perredista Frida Esperanza El PRD solicitó Que se investiguen Los hechos Constitutivos En términos De lo dispuesto Por el artículo 199 bis Del Código Penal Federal Cometido por el Subsecretario Puesto que El día 10 de marzo Reapareció En conferencia virtual Tras 19 días De ausencia Por su contagio De coronavirus Lo cual Lo llevó A estar hospitalizado Y recibir Oxigenación Suplementaria Preventiva Pues Hugo López Gatell Señaló estar Completamente Recuperado Sin embargo Agregó Que la última prueba COVID-19 Que se realizó Arrojó Un resultado positivo Por lo que Explicó Que aún tiene Pues una carga viral Suficientemente alta Para ser Contagioso Así Denunció La parlamentaria Pero esto le valió Y se salió A dar la vuelta O sea Pues que Poca madre De plano ¿No? Si Se supone Que es el jefe El que lleva La estrategia El que nos dice Quédate en casa Quédate en casa ¿Verdad? Y él no se quiere Quedar en casa Pues que méndigo De plano Pues si Agregó Que el pasado 10 de marzo También se dio A conocer al público En general Que López Gatell Dio un paseo En la colonia La condesa De la Ciudad de México Sin cubrebocas Y acompañado De una mujer Situación Que pone en claro Que aún Es una persona Quien conoce Plenamente Que tiene COVID Y que al interactuar Con las personas Pues es O se convierte En un agente De transmisión De esta Infermedad Infecciosa Y que ha matado Y que ha matado A mucha gente En nuestro país Pero parece Que eso pues No le importó Ni le importa Al subsecretario De salud Ya mejor Renuncie Si tiene un poquito De vergüenza Ahí está Pues no que los De la 4T Muy austeros Y muy esto Muy lo otro Muy aquello El presidente Andrés Manuel López Obrador Informó que se investigará Si Nancy Ortiz Delegada De el Bienestar En Oaxaca Tiene guarda Espaldas Luego de que ayer Se difundieran Imágenes En las que se observa Como un hombre Armado Encañonó A Dante Montaño Presidente Municipal De Santa Lucía De El Camino Que protestaba Por la cancelación De la vacunación Contra el COVID-19 En conferencia De prensa matutina De este día En Palacio Nacional El titular Del Ejecutivo Federal Adelantó Que en caso De que la delegada Del Bienestar Cuente con guarda Espaldas Será Sancionada Tengo entendido Que fue por Discrepancias En la vacunación En la forma En la que Se está llevando a cabo La vacunación Se va a investigar Pero hay que verlo Con cuidado Porque Se está hablando De que usaba Guardaespaldas Y no lo creo En cada brigada De vacunación Hay elementos De la Guardia Nacional No creo que sean Guardaespaldas De la coordinadora Porque eso está prohibido Dijo El mandatario Otra Protección Del presidente Contra los suyos Así como lo hizo Con Félix Salgado Macedonio Finalmente Pese a todo esto El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Aseguró Que está Contento Porque En la cuarta Transformación Ya hay un Relevo Generacional Para cuando Se jubile Por completo En 2024 Mientras que La oposición Tiene problemas Porque no cuenta Con cuadros Así lo opinó Ojo Los de enfrente Para que luego No se anden quejando También pónganse A trabajar Tener en las estrategias ¿Sí? No se echen a dormir En la conferencia De prensa Mañanera De este día El titular Del Ejecutivo Federal Señaló Que se está Preparando Psicológicamente Para retirarse Por completo De toda la actividad Política Y solo se dedicará A escribir Pues su quinta A escribir Mejor dicho En su quinta De Palenque Chiapas Pues no que no tenía Nada de sus propiedades Yo estoy satisfecho Porque ya hay relevo Generacional Si el pueblo Lo decide Esto también es importante ¿Verdad? Y si el creador Lo permite Yo estoy Hasta el 2024 Y me jubilo ¿Eh? Un soldazo De 108 Mil pesotes Dice ¿Verdad? Dice Este Se debería de jubilar Con 2.800 pesos ¿No? Pues sí Ahí sí Me voy al Palenque Pero Jubilar Es no volver A participar En nada No Opinar Incluso Estoy haciendo ya Un trabajo Me estoy preparando Psicológicamente Para eso Él quería ser presidente Y después de eso Pues ya Ya logró Todo lo que quería ¿No? Ya me Ya tomé la decisión Que para alejarme Por completo Voy a escribir Tengo un libro Que quiero hacer Pendiente Sobre El pensamiento Conservador De México Pero bueno Una primera etapa De todo esto Podría Descubrirse El día De la jornada Electoral Del 6 de junio En 15 Entidades federativas ¿Sí? Donde se renuevan Gobernadores Alcaldías Diputaciones Y desde luego Que también Algo importante El congreso El congreso De la unión Pues hasta aquí Este segmento De información De orden nacional Vamos a hacer Una pausa Y volvemos Con más en esta tarde De fin de semana Viernes De cuaresma Señora Ama de casa Ya está El pipián Ya están Los nopalitos Con Chile Ya están Las torrejas Ya está La capirotada Ya están Las lentejas Las tortitas De camarón O de atún O ya está El caldito De pescado Enhorabuena Vamos a pausa Y volvemos No te despegues De sin pelos En la lengua Ya volvemos Cecho 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 Canal treinta punto uno XHZAE TDT Desde Zacatecas Capital Grupo SER Canal treinta punto uno Zacatecas Tele SER Como los extraño No había valorado El poder de un beso Y de un abrazo Pero ahora es así Necesitas darte tiempo Yo tampoco quiero estar así Tenemos que volver a vernos Por favor Quédate en casa Grupo SER Ten esperanza Quédate en casa Entonces ¿Qué va a hacer doctora? Pues igual que ustedes Pobre Durante años Desde antes que naciéramos Nuestro futuro ya estaba escrito En el PT Seguimos luchando por un México Donde existan más posibilidades Y donde todos Podamos escribir Nuestro propio futuro Tú cuando seas grande Vas a hacer lo que tú quieras El PT Está de tu lado México Su naturaleza Su cultura Sus colores Sus sabores Las diferencias Entre todas y todos Nos fortalece Vamos a luchar Para darlo todo Con determinación Con orgullo Con fuerza Va por el futuro Va por nuestra gente Va por el bienestar Va por las familias Va por esta tierra Va por México El Instituto Electoral Del Estado de Zacatecas Te invita a participar Como observador U observadora electoral Quienes tienen la facultad Por ley Para observar Los actos de preparación Y desarrollo Del proceso electoral Tienes hasta el 30 de abril Del 2021 Para acreditarte Para más información Llama al 492-92-20606 Extensión 125 y 127 O ingresa a www.ies.rg.mx Instituto Electoral Del Estado de Zacatecas Cuando llegó la hora De luchar por la libertad Y hacer que México Siguiera adelante Ninguna de ellas Ninguno de ellos Se echó para atrás Con las medidas sanitarias Pertinentes Sal y elige Quienes ocuparan Los más de 21 mil cargos De elección popular Para eso Debes recoger la INE Que tramitaste O actualizaste El último día Es el 10 de abril No lo dejes para el último Si no la recoges No podrás votar En las elecciones Más grandes de la historia El 6 de junio El voto sale y vale INE Extorsión Bueno Tío, soy Pepe Ayúdame Me tienen detenido Extorsión Soy el licenciado López De Juegos de Azar Deme su número De tarjeta Para depositarle su premio Extorsión Tenemos otra hija Y nos vas a pagar 20 mil pesos A mí ya me pasó Y solo les colgué Te toman por sorpresa Y juegan con tu miedo Fue mucho susto Al principio Solo cuelga Un mensaje De Grupo Ser La noticia no espera La información está En Sin Pelos en la Lengua Entérate de los acontecimientos Más importantes A nivel estatal Nacional e internacional En cualquiera de sus emisiones Lunes a viernes De 6.59 de la mañana a 9 Y de 2 a 3 de la tarde Sin Pelos en la Lengua Un noticiero parte de SER Informativo Noticias Un noticiero parte de SER Un noticiero parte de SER Y de 2 a 3 de la tarde Un noticiero parte de SER Un noticiero parte de SER Y de 3 de la tarde Un noticiero parte de SER Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo cambiará su vida ahora que le pongan su vacuna? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es posible apoyar, nos han orientado. Ánimo a seguir con las palabras que nos dan las atenciones. No, pues que estamos agradecidos y que estuvo muy bien organizado todo aquí. Muy bien, muy bien atendidas. Que muchas gracias. Muy agradecidos. Gracias por ver el video. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. ¡Suscríbete! 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 una revisión, ¿sí? Que luego también los amenazan porque les dicen que vayan a revisar para que vean que no hay ningún problema, no hay fuga ni esto, y les dicen, no, no le conviene porque va a salir más. Siempre dice así la gente y que esto y que el otro. Por favor, yo creo que no se trata de eso, ¿no? Ya nos contestan desde el AGIAPAS y se comprometen a revisar por ahí la situación. Dicen también que seguramente fue un incidente en ese mes, ¿no? Porque le llegó el segundo recibo o ya le llegó el nuevo y lo tiene de la misma cantidad para que se den cuenta también de eso, ¿no? Dice, debe de ser una línea de paso en donde haya agua de manera continua y un incidente pudo ocasionar estos consumos muy altos. Pues olvídense de los incidentes, se ponen a trabajar y se ponen a trabajar definitivamente bien, ¿no, señor Soriano? Sí, 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 pues que le quieren ver la cara a uno. Dos de la tarde con 43 minutos rápidamente con el objetivo de propiciar el diálogo y la reflexión sobre cómo las mujeres son pieza clave en derechos humanos fundamentales como el acceso a la información, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Llevó a cabo el conversatorio El Camino de las Mujeres hacia la Transparencia. En el evento virtual participó la doctora Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien destacó que en Zacatecas las mujeres han tenido pues una gran participación en la historia de la transparencia, mientras que los indicadores de solicitudes de información pública realizadas por mujeres hablan de que se tiene ya una vida activa en temas políticos y laborales. Sin embargo, hay grandes retos. Las recientes evaluaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación revelaron objetivos y algunas irregularidades que denotan que una gran cantidad de políticas públicas instrumentadas en todos los niveles de gobierno para el empoderamiento de las mujeres están detenidas. Así lo afirmó Adriana Rivero Garza, titular de la Secretaría de las Mujeres en el Estado de Zacatecas, resaltó que los datos cuantitativos sobre el ejercicio de las mujeres de su derecho de acceso a la información permiten visibilizar hacia dónde evolucionan sus necesidades. No obstante, aún faltan años para que se alcance la igualdad entre los hombres y las mujeres. Para construir el camino hacia la igualdad en México, se tienen que reconocer plenamente los derechos. Nos faltan años para alcanzarla, pero lo cierto es que hemos avanzado. Aún nos falta caminar en el ejercicio del presupuesto público, obstaculizado todavía por esta estructura machista, así lo indicaron. Asimismo, participó Gema Mercado Sánchez, directora general de Grupo Imagen de Zacatecas, quien apuntó que el derecho a la transparencia está en el mismo frente de los derechos por los que las mujeres han luchado los últimos 40 años. No obstante, aún existe una desigualdad recrudecida por la pandemia. Dos de la tarde con 45 minutos, pues confirmado. Resulta que el alcalde con licencia Ulises Mejía, pues ya se registró este día por la mañana por el partido Encuentro Social. Solidario, solidario ante el Instituto Electoral. Ya chaqueteó en pocas palabras y para que usted, para que usted, este, me entienda. ¿Dónde está la convicción política? ¿Dónde está todo lo que él pregonaba de Morena? Lo que pasa es que lo sancionaron y él dice, no tuvieron razón y entonces yo me defiendo, yo me enojo. Pero para mí, que estas son muestras de que están embriagados de poder, que ya no lo quieren soltar, ¿sí? Y que están en un puesto y de inmediato quieren estar en otro y en otro y en otro y así no es la política. Así no es. Él habla de imposiciones. A lo mejor pudiera tener razón, pero lo que él está haciendo, entonces, ¿qué es o cómo se le llama? Una imposición también, ¿sí? De yo querer estar, del siempre yo, después yo y para todos lados y para siempre yo. ¿Dónde están esas convicciones, repito, que tenían con el movimiento Regeneración Nacional Morena? Pero bueno, se registra. Ya lo dijimos también en estos días de esta semana que hoy concluye, ¿no? En su momento, Ulises Mejía y otros candidatos alcaldes y a diputaciones locales y federales fueron arrastrados, no hay duda, por la ola de López Obrador. Eso quedó claro para muchos mexicanos. Para esta elección, les aseguro, y me canso ganso, que no va a ser la misma situación. Y a ver si es cierto que estaban en las encuestas con los más altos porcentajes. Respetamos la decisión que tomó Ulises Mejía, pero entonces que no se hable nada más de dientes para afuera. Lo mismo sucede con Lupita Medina, que ya es ahora la candidata de este mismo partido al gobierno de Zacatecas, cuando ésta estaba en el partido Acción Nacional. Queda claro, pues, y demostrado que no es otra cosa más que la ambición por el poder, ¿no? Ya veremos el papel que juegan, justamente, en la contienda. ¿Qué pasó con Alfredo Barajas? Que no le salió tan bien la candidatura y se sumó a Ian Guadalupe, al Partido Verde Ecologista de México. Y así, ha habido muchas desbandadas de unos y de otros partidos y otros que agarran las obras de esos otros institutos políticos. Y mientras tengamos escenarios de estos en la política, no podemos hablar de dignidad en la política. De que asumen un cargo, quieren asumir un cargo por verdadera y auténtica responsabilidad y compromiso. Pero bueno, al electorado lo exhortamos a que cuide bien su voto. Si piense bien su voto, lo razone. Métase a la política. Métase a ver cuáles son las propuestas de uno y de otro. Cuáles son las propuestas viables, realmente. Que no le hablen de espejitos, ¿eh? Ay, que vamos a hacer cinco pisos aquí para esto, para el otro. Cuando nada más se puede construir un piso. O nada más hay presupuesto para un piso. Cito un ejemplo burdo. La gente no es tonta. La gente no es tonta. Y qué bueno que ya abrió los ojos y tiene bien paradas las orejas también para escuchar las propuestas de cada uno de los que contienden en este proceso electoral. Dos de la tarde con cincuenta minutos. Dos de la tarde con cincuenta minutos. Estamos en las últimas horas de que concluyan los registros ante las autoridades electorales para los diferentes puestos de elección popular. Y bueno, hasta donde sabemos, otro de los que se reelige también es el alcalde de Guadalupe, el profesor Julio César Chávez, que se estará registrando el día de hoy por la tarde, si mal no andamos, ¿eh? Si mal no andamos. Y lo mismo hará el exsecretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro. Hace una semana que renunció a la Secretaría de Finanzas, logró postularse por el Partido Verde y con esta alianza de Morena, del PT y del Partido Verde, así como el de Nueva Alianza, que fue lo que molestó, usted lo sabe muy bien también, mucho a Ulises Mejía. Y luego vino la sanción, ¿no? Para no poder competir en este proceso electoral. Hoy se registra, pues, Jorge Miranda también a la alcaldía del municipio de Zacatecas por esta alianza a las cinco de la tarde ante el IES. Y tuvimos la oportunidad de platicar con él esta mañana, vía telefónica, unos minutos. Y esto era lo que nos decía y nos compartía, sobre todo de cuáles fueron sus acciones principales, sus logros al estar por segunda ocasión al frente de la Secretaría de Finanzas. Y uno de ellos es, pues, no haber endeudado al Estado en estos cinco años de gobierno que encabeza aún el contador, el licenciado en contaduría, Alejandro Tello Cristerna. Bueno, primero señalarte que estos tiempos son tiempos de retos. Sin duda, estar al frente hoy de la Secretaría de Finanzas significa no solo un gran reto, sino también, pues, meterle todo tu talento, inteligencia y, por supuesto, tiempo. Mira, la verdad es que hoy mi condición personal, yo tengo tres hijos, mis dos hijos mayores ya son profesionistas, están actualmente estudiando su maestría. El más pequeño está en la universidad. Entonces, prácticamente estamos mi esposa y yo, y creo que seguimos o tenemos el tiempo ya suficiente para poder seguirse lo brindando a nuestra comunidad. Estamos hoy en una condición personal que nos permite trabajar siete días a la semana, veinticuatro horas. Y bueno, pues, estamos convencidos que tenemos todavía la fuerza, la juventud, la experiencia y la inteligencia para que podamos encabezar un gran proyecto en la capital. ¿Se ha preparado el doctor Jorge Miranda para encabezar este proyecto? Sin duda nos hemos preparado. Son casi treinta años de trabajo, no solo en el sector público, en espacios, digamos, de decisión importantes, sino también, y bueno, en el gobierno federal, en el propio gobierno del Estado, como tú lo acabas de señalar. Pero también quiero decirlo con toda claridad, también hemos trabajado en la iniciativa privada y bueno, pues sabemos precisamente las dificultades que hoy tienen miles de familias derivadas precisamente de esta situación económica que ha generado un terrible problema económico en todo el país y por supuesto el Estado no es ajeno. De tal suerte, Gustavo, que pues toda esta experiencia y bueno, pues también nuestra formación académica, licenciado en contaduría, tengo dos maestrías, un doctorado en administración pública, pues por supuesto que no puede concluir en mi despacho, sino que debe, por supuesto, de ponerlo al servicio de la gente y que podamos seguir sirviéndole, reitero, a nuestra comunidad. Bien. ¿Y por qué lo hace? Por esta alianza, este, doctor Jorge Miranda, si sabemos que usted es militante del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, en principio, porque yo siempre lo he dicho, Gustavo, en Zacatecas somos una gran familia, todos nos conocemos y bueno, yo tengo un gran respeto y un gran reconocimiento, bueno, pues a todos los dirigentes de los partidos cualigados. En tal sentido, pues quisimos nosotros aceptar esta invitación que nos hacen, pues también un poco observando toda la trayectoria, el perfil académico y todo lo que podemos aportarle a nuestra comunidad. Bien. Hoy se registra, ¿no? Ya formalmente ante la autoridad electoral, ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, será por la tardecita, doctor. Sí, efectivamente, hoy por la tarde nos estaremos inscribiendo al Instituto Electoral, respetando, por supuesto, siempre un lenguaje, pues que no vaya de ninguna manera a trastocar la buena marcha de este proceso en lo particular. Y bueno, que tú señalabas que se iba a hacer un evento en Plaza de Armas, ese evento lo estaban organizando un grupo de amigos, sin embargo, cuando ya analizamos que pudiera considerarse un acto anticipado de campaña, de inmediato lo suspendimos. Vamos a ser sumamente cuidadosos de toda la ley electoral y no haremos algo nuevamente que esté fuera precisamente de la ley. Bien. Reúne todos los requisitos, doctor, para este registro. Bueno, absolutamente, Gustavo, reunimos todos los requisitos y bueno, pues nosotros estamos y bueno, ya ustedes verán que haremos algo totalmente lejano a la confrontación, a la división. Nosotros no entraremos en un proceso de descalificación. Nuestro tema será absolutamente de propuestas, varios proyectos que ya tenemos para la ciudad y que habremos de materializar muy rápido. Tú recordarás esta segunda ocasión que entramos a finanzas desde el mes de septiembre del 16. Pues trabajamos arduamente y pues al final los resultados nos avalaron todo lo que hicimos. Igualmente lo vamos a hacer desde esta nueva responsabilidad. Dos de la tarde con 57 minutos. Ahí tiene pues lo que conversamos o parte de lo que conversamos esta mañana con el doctor Jorge Miranda Castro. En otras cosas, el secretario de Economía, Carlos Bárcena Pous, informó que la recuperación de empleos en Zagatecas obedece a la inversión para expansión de proyectos en el sector manufacturero, nuevos proyectos mineros y agroindustriales, así como de empresas como Al Super y Soriana. En entrevista, el funcionario destacó que para lograr la recuperación al 100% de los 7.000 empleos que se perdieron en el marco de la pandemia. Son esenciales las inversiones que se generan en la entidad. El secretario resaltó que el proyecto de Al Super estará completándose durante este primer semestre de el año 2021. El de Soriana se completará durante el segundo semestre del presente año, mientras que continúan los avances de los proyectos mineros como Camino Rojo y Juanisipio, así como un proyecto agroindustrial del cual no nos dio más datos. Ante los avances en nuevos proyectos para la entidad, el funcionario destacó que la recuperación de los 2.650 empleos que faltan se darán a partir del segundo trimestre del año. Destacó que las previsiones de la Secretaría de Economía eran que la recuperación pudiera darse durante el primer semestre del presente año. Sin embargo, la generación de empleos no era la que se esperaba. Aún falta tiempo para que llegue abril, no podemos echar las campanas al vuelo, pero hay que resaltar que estamos mucho mejor que otros estados en cuanto a la recuperación. Y eso tiene que ver sobre todo con las inversiones para ampliaciones que se están realizando actualmente en el sector de la manufactura. Aunado a esto, dio a conocer también que los más de 6.000 empleos que se regeneraron pertenecen principalmente al giro manufacturero y al comercio, así como al minero. Y ahí va pues la cosa poco a poco mejorándose en el empleo en Zacatecas, pese a que todavía tenemos estragos de la pandemia. Y se lo hemos dicho, no podemos cantar victoria, no podemos cantar victoria, porque todo esto podría retroceder en cualquier momento, sobre todo si la sociedad recoge. Bueno, más que recoger, ¿verdad? Deja de seguir las medidas preventivas en lo que quiero decir. Aun y cuando se tenga la vacuna, la primera dosis se tiene que seguir protegiendo, ¿verdad? Y cuando tenga también la segunda dosis. Pues bien, tres de la tarde en punto nos vamos, solamente le digo a usted que Alejandro Chárez Aguilar, candidato a la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales, se separó del cargo de Secretario del Interior. Él estaba en la Secretaría de Finanzas. Dijo que la decisión la tomó para que la contienda sea transparente y democrática, y esta es una buena decisión. Refirió que no estaba obligado a abandonar el cargo, porque el reglamento de elecciones refiere que no debe renunciar, pues, ¿verdad? También expuso que desde hace cinco años se confirmó, se confirmó y se conformó el proyecto que hoy busca ganar la contienda por el Comité del Sub-Cemob. Aseguró que las observaciones que le hizo el Comité Electoral fueron mínimas, mismas que no pasaron de inconsistencias en las actas de nacimiento. aseguró, pues, que los sueldos de agremiados del Sub-Cemob son de medios a bajos, por lo que se vuelven complicados los aumentos salariales que piden cada año al gobierno del Estado y que ya se debe de estar también, por cierto, revisando todo esto, ¿no? En cuanto al tema de las basificaciones, comentó que hay vulneración de los derechos, por lo que van a exigir que se entreguen a quien realmente lo merece. Resaltó que de obtener el triunfo, los recursos del sindicato serán transparentados para que se sepa en qué o cómo se gastan y cuál es el patrimonio, pues, que tiene el sindicato. Al ser parte del Consejo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en este caso el ISTESAC, aseguró que serán luchadores incansables porque se respeten los derechos de los trabajadores. Añadió que habrá diálogo con la próxima administración para dar certeza a jubilados y, desde luego, que también a los pensionados. Pues ya andan en campaña los aspirantes a la Secretaría General del Subsemop y a ver de qué cuero sale más correa. Pues ya nos vamos, gracias, buenas tardes, buen provecho, pásenla muy bien, excelente fin de semana, viernes de cuaresma. Nos saludamos, ah, pues hay fin de semana, este, largo, ¿verdad, señor Soriano? Bueno, 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 ok. Sí, el 21 se pasa para el inicio de la semana, ¿verdad? Ese es el motivo. Muy bien. Pues entonces, el martes, en una semana más corta de este año, le estaremos saludando. Gracias, buen provecho, Ricardo Suárez de Real, en todo el operativo, técnico, continuidad, cámaras, iluminación y demás del 30.1. Paco Soriano, en el 96.5 de Estéreo Ser, gracias también a nuestros amigos y compañeros del 95.1 FM Cascam por allá en Jalpa. Este servidor de usted, Gustavo Goitia, les desea lo mejor. Saludos a mis hijos, que siempre nos ven, ahora ya a través del 30.1, a Zuli, a Cristian y a Michelle, ellos saben que los quiero mucho. Buen provecho, pásenla muy bien. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, con más noticias de relevancia. Hasta pronto.